El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, anunció la suspensión de clases a escala nacional debido a las lluvias registradas y que han dejado pérdidas humanas en las últimas horas. Pero muy importante, a partir de este momento, ya para mañana las clases están suspendidas. De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio de Educación, la medida aplica tanto para el sistema público como privado y para todos los niveles educativos. Las autoridades señalaron que de acuerdo a la evolución de la condición climática, la medida podría extenderse para la próxima semana. Sin embargo, la comunidad educativa debe estar atenta a la actualización que brinden las autoridades competentes. Además, recomendaron a la población que acate las indicaciones de protección civil, ya que se mantiene alerta roja para 28 municipios en el país. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.